Sí, la verdad que sí, una victoria muy importante, como todo lo que van a hacer en esta zona, todos tenemos una fuerte competitividad, así que bueno, hay que pelearla, son todos los equipos parejos, sabemos que estamos en la zona de la muerte, así que bueno, todo punto que sumamos va a servir para llegar al objetivo. ¿Se dio el partido que plantearon, se dio incluso mejor de lo que hubiesen pensado? Y sabíamos que esta cancha no le iba a favorecer, que era de dimensiones más chicas, así que sabíamos que podíamos jugarle de igual a igual, por ahí en la cancha principal ellos se hacen mucho más fuerte, les sirve mucho para su juego, así que bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, se nos abrió el arco, bueno, fue un partido complicado, el que invocaba la pelota claramente iba a ser el ganador, y sabíamos que iba a ser un partido de muchas situaciones, así que bueno, se dio y tuvimos un poco de suerte, por ahí fallaron, escutaron por ahí un poco donde estaba yo, pero bueno, está bien, que iba a ser, un partidazo. Tus compañeros hicieron los goles, pero vos, Conrad, tapaste varias, algunas por ahí más difíciles que otras, pero fuiste una de las figuras, sin duda. Sí, sí, los compañeros nuestros hicieron los goles, pero bueno, ellos también tuvieron un muy buen partido, y llegaron mucho más que nosotros, así que bueno, supongo que van a seguir por ese camino, como siempre lo viene haciendo Central, que es uno de los equipos más fuertes, obviamente el último campeón, así que bueno, hay que pelearlo. Creo que estás hace muchos años en Belgrano, y bueno, seguramente conoces, ¿cuál es el potencial que tiene actualmente este plantel? No, la verdad que lo que más nos une es el grupo que tenemos, hay un grupo humano bárbaro, logramos conformar eso, que es lo primero que hicimos este año, veníamos trayendo técnico nuevo todos los años, se nos complicaba, el año siguiente se nos iban todos los jugadores, y bueno, todos los años armar algo nuevo es complicado, teniendo equipos que tienen siempre una base bien armada, y bueno, este año llegaron los chicos, que ellos dicen que no son de Santa Fe, que son de Belgrano, así que bueno, llegaron ellos para conformar este grupo maravilloso, que realmente disfrutamos en cada práctica, cada entrenamiento, cada partido, y bueno, todo junto de lo que logramos hecho. La última, ¿a quién se le dedica esta gran victoria? Nada, nada, a los chicos, a los chicos, esto lo hacemos por el fútbol de Zapreira, que no caiga, la verdad es que nos complica mucho juntar a los chicos, es un pueblo muy pequeño, así que bueno, vamos a seguir luchando por eso para que salga adelante el club. Gracias. 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 Gracias.